Mi nombre es Dante Castamán Lara, paciente de melanoma y me recomendaron a Dr. Pinedo a la liga de lucha contra el cáncer. Y así acudí a la liga, me atendió el doctor, me dijo, lo que tú tienes es muy agresivo, tienes que intermitirlo más, la primera vez que me quedó fue acá, como un lunar y fue creciendo. Bueno, ya cuando me interviene, que si esta oreja, por eso que está toda mutilada, me empezó a crecer por acá, me aplicaron 25 radiaciones de radioterapia, 25 bastante. Bueno, ya cumplí con eso, controles, chequeos, exámenes, adiós, gracias, limpio. Ya, o sea que lo vencimos, sí, adiós, gracias. Ahora, a protegerse, como verán, mis lentes, mi gorro, la protección de mi paraguas. Lo único que me queda es aconsejarles a la gente, sean chicos, medianos, grandes, mayores, que se protejan, que no les pase lo que a mí me ha pasado. Entonces, es lo que yo les indicaría, que tengan cuidado, que cuiden a sus hijos, que no les pongan mucho a los redes solares.